Dejamos esto tan aburrido como es la economía para mostrarte una gran reunión que hubo en estas últimas horas y que generó mucho ruido. Mirá. Mostrame. Esta es Moyano, Independiente. Esto es lo que queremos mostrar. Mirá. Ahí viene, ¿eh? Ahí está la foto en pantalla de la reunión que hizo Facundo Moyano con todos los dirigentes sindicales. Un encuentro muy interesante de la dirigencia sindical argentina. Reunió a jóvenes sindicalistas, pero pasaron dos o tres cosas que no advirtieron. Tal vez, no sé si la falta de experiencia o qué. Claro, una de ellas es que pusieron las botellas de vino abajo, ¿no? Mostrá la foto. Ahí está, mirá. El corchito. Quedó el corchito arriba de la mesa. Ahí está. El corchito arriba de la mesa. Se olvidaron de sacarlo, ¿no, Fabra? Sí. Y mirá la botella ahí abajo. Es genial. No, no, no. Aparte, se ve claramente que las botellas de gaseosa están cerradas, están intactas, y las copas están con una bebida oscurita. Es verdad, no había notado. Lo de las botellas cerradas no había notado. Claro, o sea, están para la foto las botellas. Y decís, pero, ¿y qué es lo que es oscurito que hay en las copas? Pero es un poco culposo esto de esconder la botella de vino para la foto, porque... Claro. ¿Qué tiene de malo tomar una copa de vino? Es un almuerzo, obviamente. Pero, bueno, muestra un poco la hipocresía, ¿no?, que es esconder para la foto. Dos cosas pasaron. Escondieron las botellas de vino y se pusieron los barbijos para la foto. Hay uno que no llegó a tiempo y lo ves que en la foto aparece como poniéndose el barbijo. No, pero además es evidente que no tiene sentido porque están almorzando, o sea, que no van a almorzar con el barbijo. Claro, claro. Y lo otro increíble es que si querían esconder las botellas de vino, Fabrachi, hay algo que se llama Photoshop que se usa desde hace 20 años. Sí. Y que nosotros les mostramos, les vamos a mostrar a Moyano para la próxima, si quieren esconder las botellas de vino, tienen que hacer esto, mirá. Ahí está. Esta es la foto que tenían que sacar. Y no le agregamos el otro tema que le faltó a la foto, que son mujeres. ¿Vos sabés de qué era la reunión? Era la reunión de sindicalistas sub-55, que ya no son jóvenes sindicalistas, pero para la Argentina sí, porque viste que los dirigentes sindicales tienen todos 70 para arriba. Bueno, estos son los jóvenes sindicalistas, son sub-55. ¿Qué dice la convocatoria de Facundo Moyano en Instagram? Charlamos sobre la importancia de hacerle frente a las demandas de los trabajadores. ¿Cuáles son las demandas futuro del trabajo? Perspectiva de género en los sindicatos, ya se juntaron. ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once. Diecisiete. Diecisiete hombres para hablar de los problemas de las mujeres para ingresar a los sindicatos. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Claro, no convocaron a ninguna, para que den su opinión. Pero eso sí, el detalle, pusieron el mantel violeta, vos sabés que el violeta es el color que identifica al feminismo. Ah, ceremonial estuvo bien. Estuvo bien, ceremonial y protocolo cumplió. Se olvidaron los detalles de las mujeres, pero bueno. La convocatoria era para hablar de la perspectiva de género en los sindicatos, ahí tenés diecisiete hombres ni una mujer. Ahí podría ser el título del encuentro de nuestros futuros dirigentes sindicales. No, los sub cincuenta y cinco. Arrancaron mal, muchachos. Ah, escondieron el vino. No se esconde, el vino no se esconde. ¿Cómo van a esconder el vino?